Y es que Jesús dice, yo soy, yo soy, dice Jesús, no Santa Teresita, no San Cayetano, no la Virgen, no San Esperito, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy. Sí, hermanos, pero en esa legión de los que siguen a Jesús están los santos, y los santos son los amigos del Señor, son los que están cerca, ¿por qué? Porque les supieron dar su vida a Dios. Hoy San Esperito es uno de los santos de los primeros tiempos. ¿Qué significa? No es reciente como el Padre Pío, San Pío, ni como San Cayetano, es más reciente San Cayetano. San Esperito dice la historia que murió en el año 303, época de las persecuciones cristianas. Ustedes piensen, y algunos recordarán cuando estudiaron la historia, que desde el año 30 hasta el 313, los cristianos fueron perseguidos durante 300 años. Y durante 300 años, murieron millones que derramaron su sangre por Cristo antes de negarlo. San Esperito era un general romano. Él defendía las fronteras del imperio romano. Había sido designado Armenia, en la frontera de lo que hoy sería Turquía. Y en allí veía como los cristianos eran tirados a los leones, prendidos fuegos, crucificados. Y a él le impactó esto. Le tocó el corazón. Y entonces, movido por Dios y por el testimonio, por eso que importante es nuestro testimonio, ¿eh? Dios mueve corazones. Pero también, cuando otros nos ven, los movilizamos a la fe. Y dice que, movido por el testimonio y la fe, decidió hacerse cristiano. Renunciar a todo lo anterior y ser de Cristo. Y empezó a defender a los cristianos, a liberarlos, a ayudarlos a que salieran de las cárceles, a que se escaparan. Pero antes, cuento la historia, por eso el signo, ¿no? Ustedes, muchos conocen la imagen de San Esperito, ¿no? Vieron por qué lleva una palma. Significa el martirio. La palma que lleva San Expedito, significa que él entregó su vida en el martirio a Dios. Entonces, yo aquí me pregunto primero. A mí ahora no me persiguen por ser cristiano, por ahora. Hermano, pero tengo otras persecuciones. Problemas, problemas, dificultades, enfermedades. Yo en medio de ese dolor, le estoy entregando mi vida a Cristo. Hermano, hermano, San Expedito llevó una palma, simbolizando que en el dolor le dio su vida a Jesús. No es que ninguno quiera sufrir. San Expedito tampoco quería sufrir. Pero cuando le tocó sufrir, se lo entregó a Cristo su dolor. A veces nosotros no se lo entregamos a Cristo nuestro dolor. Y en especial, los que nos vamos haciendo más grandes, ¿eh? Se nos nota, hasta cuando agarramos las fotos, ¿vieron? Otra aquí de fotos, vamos a rezar por ellas. Pero las agarramos como, no sé cómo decirlo, ¿vieron? Como en las películas, que va a agarrar el papel y sale por una punta y por el otro. La agarras, sí, la foto, en un manojo de nervios, de ansiedad, de locura. Hermano, ¿por qué no se lo hemos entregado a Cristo? Yo quiero agarrar las cosas y cuanto más las quiero agarrar, más se me escapan. San Expedito tiene otro signo. La cruz en la mano. Todos tienen, muchos tienen la estampita, ¿no? Y vieron, bueno, que no se pongan anteojo ahora, pero en casa se fijan. Y en la cruz hay una letra latina, ODIE, que significa hoy. Hoy. Por eso se lo llama el patrono de los casos urgentes. Ya, ahora, ahora lo necesito. Él tiene una cruz que dice, hoy. Y a los pies, el que se fija bien, San Expedito está pisando un cuervo. El cuervo es el símbolo del mal, de la oscuridad, del enemigo. Y el cuervo, Grasna, algo así. Pero el cuervo, dice la historia, decía, Kras, 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 mientras que lo pisaba. Y ¿saben lo que significa? Mañana, mañana, mañana. El diablo le decía, hoy no, mañana. De ahí el refrán, ese refrán tan conocido. No dejes para hoy, lo puedes hacer mañana. Y de paso se lo llevan a San Expedito de vuelta. Se lo llevan. No, claro, al revés, al revés, sí. Estoy pensando, eso me cae al piso. Hermano, no dejes lo que puedes hacer hoy. Y de ahí viene lo de San Expedito, ¿eh? Saben que muchos dicen, estudiosos, historiadores de las cosas sagradas, que muchas expresiones, esta por ejemplo, no dejes para lo que puedes. El diablo le decía, Kras, mañana. Y él dijo, hoy. Hoy, ¿y por qué dijo eso? Hoy me convertiré a Cristo. No mañana, hoy. Hermanos, el diablo quería que tomara la decisión mañana. Y no hoy. Y de ahí que viene la tradición que se lo llama el santo protector de los casos imposibles, de los casos urgentes, de las cosas que tienen que ser hoy. Y seguramente, muchos de nosotros, hermanos, muchos, no es necesario levantar la mano, ¿eh? Dios sabe. Muchos de los que estamos aquí, necesitamos. Él es el patrono de los estudiantes. Y, como no, algún estudiante tiene que pasar hoy, ¿no? Aprobar un examen hoy. Es el patrono de los enfermos. ¿Y con cuánta razón? Hoy necesito liberarme de este problema en mi salud. Hoy, 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 no crash, no mañana. Hermano, es el patrono de los viajantes, que hoy llegues bien, bien, buen viaje. Hermanos, y de alguna manera todos viajamos cuando salimos a la calle. Hermano, que es el santo protector de los casos difíciles, y de los que no se resuelven hace largo tiempo. Por eso es un santo que hoy es muy querido para los que tienen fe. Y es muy famoso para los que tienen una fe muy débil. ¿Entienden la diferencia, no? Hermanos, ¿dónde comenzó la devoción de San Espedito en Oriente? En Armenia, en Grecia. De ahí se trasladó la devoción a Sicilia. Y desde Sicilia se trasladó a dos países. A Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, y a otro país muy cerca nuestro, donde hay una gran devoción a San Espedito, Brasil. Y desde Brasil llegó a Argentina. La devoción a este santo. Hermanos, claro lo tenemos. Es un santo cristiano y católico. Por lo tanto, está bien pedirle. Y pedirle lo que él es, especialista. Las cosas difíciles, las que parecen imposibles, las que necesito en carácter de urgente. Hasta algo económico, una hipoteca, por ejemplo. Hermanos, yo como cristiano, ¿le pido a él? Sí. Y tengo claro algo. Es Dios quien lo hace. Él intercede. Pero como poderoso intercesor, yo tengo el privilegio o el derecho de invocarlo para que me ayude ante Dios a alcanzar el pedido que necesito. ¿Puedo ser un devoto de San Espedito? ¿Será una persona que ama a este santo? Sí. Como amamos a Santa Teresita, a San Cayetano, a San Francisco, a San José. Sí. Puedo tener devoción y, por lo tanto, amor. Señor, necesito hacerle hojitas que digan, si en nueve días multiplicás esta hojita fotocopia para que te conceda el milagro, eso es chantapufi. Eso se mete, se cuela, pero eso no tiene ningún asidero cristiano ni de nuestra fe católica. Es mejor, hermanos, antes de hacer fotocopia, decirle, repetí esta oración, si no, no se te cumple el milagro. Es mejor hablarle a otro de Cristo y ahí, mejor que fotocopia, mi corazón y mi lengua le hablan a otros del Señor. San Espedito, ¿cuál fue su virtud? Y hoy, ¿por qué es poderoso intercesor? Porque le entregó su vida a Dios. Por lo tanto, yo también, si quiero ser una persona bendecida, sanada y liberada, tengo que entregarle como Él, mi vida al Señor. Después uno ve que hay épocas, en muchos, y con esto también hemos pasado, a veces nosotros, por este camino, que no tienen fe clara, no tienen una fe fuerte, firme, segura. Entonces, ante necesidades, se aferran a muchas cosas. Hay gente que pasa por cuanta cosa hay, o toman lo religioso según la moda, con que ese tiempo, ese santo es famoso. Todo lo que me hace bien. Hoy es San Espedito, mañana será San Cono, y como mismo se nota, esa fe pagana, ¿qué es fe pagana? Que no es cristiana. Muchos agarran a San Cayetano, a la difunta Correa, al Gauchito Gil, y es un mamarracho de supersticiones, que para nada es cristiano y católico. De ahí que las sectas, por ejemplo, los evangelistas, nos ataquen tanto, pero ellos atacan lo que no entienden o no saben. Claro, ven católicos que ponen una bandera roja en la ruta, con una botella de agua de vino, una vela arriba, le ponen después un gauchito vestido ahí de campo, con la vaca atrás, hermano, le cuelgan las... Y dicen, mira los católicos, creen en cualquier cosa menos en Dios. Y a veces parece cierto, pero no es así. Esa es la distorsión, la superstición, la ignorancia, la confusión que hay. Culpa de nosotros como iglesia, que no enseñamos, hermanos. Y también por comodidad. Un 50% tenemos la culpa nosotros, lo que estamos acá. Hermanos, y otro 50% es comodidad. La gente quiere express. Y como un día agarra a desatanudo, pero después se entera, no, San Espedito es más rápido, vamos corriendo a San Espedito. Y hace milagro, no es así, no hace ningún milagro. No hace, hermano, es como un día decía a alguien, invocaron a San Jorge, otro santo también, o Santa Rita. Santa Rita es lo mismo que San Espedito. Santa Rita, ¿qué era? De los casos imposibles, de las cosas que no puedo encontrar, de las cosas que me cuesta resolver. A ver, lo mismo, hoy en una época era Santa Rita, ahora Santa Rita quedó, perdió popularidad. Ahora, acorrió San Espedito. Hermano, eso no es fe ni religión. Eso es superstición. Y Dios no bendice la superstición. Porque Dios quiere que lo amemos a Él. Y cuando San Espedito, por su intercesión, me alcanza un milagro de Dios, la alegría de San Espedito y de cualquier santo, es que yo lo ame a Dios, como ellos, o como Él hoy, lo amó a Jesús. La respuesta de un milagro es volver a Dios y entregarle mi vida al Señor. Pero cuando uno ve la superstición, es todo lo contrario. La superstición es subjetiva. Lo que me hace bien, lo que yo siento por el momento, no porque me ayudó, no porque el carnicero me dijo que lo ayudó a Él y le hizo bien. Entonces, toda una cosa así de noticiero amarillo. Hermano, pero no es fe. Y por eso nosotros tenemos cada uno de los que estamos aquí enseñar, ah, vos crees en San Espedito, yo también. Pero ¿sabés San Espedito lo que hizo? Le entregó su vida a Jesús. ¿Y sabés cómo San Espedito va a interceder con todas sus fuerzas por vos? Cuando vos también le entregues como Él su vida a Jesús. Padre omnipotente, hemos visto tu poder, eres el mismo, ayer, hoy, siempre. No desampararás los que en ti confían. Nuestra fe solo estará en ti. Mi fe permanecerá en ti. Grande es tu amor, oh Dios. Grande es tu amor, Señor. Y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios. Y hasta los cielos tu fidelidad. Exaltado Dios, seas para siempre. Y tu gloria al mundo llenará. Grande es tu amor, oh Dios. Y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios. Y hasta los cielos tu fidelidad. Y hasta los cielos tu fidelidad.